¿Cómo debemos consumir el pescado para que no pierda sus nutrientes? ¿Cómo? Hemos hablado muchas veces de la verdura, de la fruta... Lo cierto es que, en general, quitando las frutas y las verduras, cuando hablamos de perder nutrientes, tenemos que pensar siempre en las técnicas de cocinado. Entonces, hay técnicas de cocinado que son más agresivas, que van a producir pérdidas, sobre todo de vitaminas y de minerales, pero sobre todo de vitaminas. Entonces, cuando estamos hablando de pescado, ¿el pescado qué nos aporta? Nos aporta una gran cantidad de proteína, nos aporta grasas buenas, con sus vitaminas liposolubles, nos aporta también alguna vitamina hidrosoluble, pero algo muy residual, y nos aporta muchos minerales. Lo que pasa es que los minerales que más aporta el pescado, que son yodo y calcio, por ejemplo, son bastante resistentes a las altas temperaturas. Entonces, así como, por ejemplo, si vamos a cocinar, yo qué sé, cualquier fruta o verdura a altas temperaturas, o la vamos a freír, o la vamos a cocer, o la vamos a tener en un medio de cocción, va a perder mucho, en el caso del pescado no nos va a pasar esto, porque la riqueza o la densidad nutricional que aporta es bastante resistente a la temperatura. Entonces, a nivel culinario te lo puedes cargar, a nivel gastronómico. Puedes rebosar una merluza hora y media. Pero a nivel nutricional es complicado, así que en ese sentido, mira, por ahí. Vale. Lo que pasa que sí que es verdad, por ejemplo, que para personas que tengan una dificultad digestiva siempre van a ser interesantes más las técnicas de cocción, tipo al vapor, papillot, que hemos hecho alguna vez al horno, o incluso al microondas, como lo sueles hacer tú, con papel film. Este tipo de cocciones van a dar como resultado alimentos que van a ser de más fácil digestión y masticado. Perfecto. Perfecto.